Esto es un colorante y esto lo podemos contar, ¿no? Un colorante alimenticio que ya no tienes que pagar. En cualquier lugar. Este en concreto lo hemos comprado en el Porto Inglés, pero no es para hacer personal. Le echa un poco más y ya va a estar cayendo la tarde y va barato. Lo que va más caro es el agua oxigenada, concentrada. ¿Esto es el agua oxigenada? Eso, sí. Fantástico. Entonces ahora lo que vamos a echar son 30 ml de agua oxigenada. Pero este agua oxigenada es el agua oxigenada que te venden por ahí en el horno, así que... No, ¿verdad? No. O sea, si lo hacemos en casa, no podemos hacerlo. Necesitamos agua oxigenada concentrada en laboratorio, ¿verdad? Perfecto, muy bien. Le vas metiendo el pulso, ¿eh? ¿Sabes lo que vamos a hacer? Échale, Mr. Firey, para que haga. Para que haga. Pero esta práctica, en realidad, se llama serpiente de colores, pero en realidad, en realidad, que estamos haciendo aquí químicamente. Lo que estamos haciendo químicamente es la descomposición del agua oxigenada. Tenemos el fundamento químico ahí. A ver, ¿sabéis cuál es la fórmula del agua oxigenada? ¿Alguien se la sabe? H2O2. H2O2, muy bien. Es que se me gusta. Muy bien. H2O2 que se va a descomponer en agua y en oxígeno, ¿no? Bueno, pues vamos a hacer esta reacción. Entonces, abra, cadabra, pata de cabra. Uy, no pasa nada. Abra, cadabra, pata de cabra. Y entonces, ¿qué hacemos? Lo que vamos a hacer es echarle unos polvitos mágicos. Todo el mago tiene un polvito mágico, si es que mis chicas encuentran la cuchara. Ah, no, me voy a pedirle a Vicky, porque es que a estas chicas las dejo unos momentitos. Es que están rojos. A ver, estén. Pues es que había cuatro. Un momentito, un momentito, un momentito. Aquí sigo con un poco de curso de químicos, ¿no? Un curso de químicos, ¿no? Un curso de químicos, y no te das miedo. Un curso de químicos. Un curso de químicos, y no te das miedo. Un curso de químicos. Pues, Vicky, P. Y no vimos que esto no se debe hacer un químico, un aplastorno. Échalo todo, hombre. Pero bueno, me voy. Por favor, esto ya tiene. Pero estamos mal. Pues, Vicky, gracias, os he llevado por tu colaboración. Estamos haciendo más perversos, es una energía fundamentada. Bueno, un poquito más, un poquito más, un poquito más. Sí, a ver si flotamos. La casa va a ser bien. Venga, ya, 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 hombre, no te pases. ¡Ay! ¡Ay! ¡Casi, casi, casi! A ver, cuidado, eh, cuidado, no os asustéis. No, no, muy fuerte, tranquilo. ¡Quiero llegar! Es muy vistoso, pero no peligroso. Vamos a subir una estufa que nosotros hemos titulado Serpiente de colores. Y entonces, a ver si sube y se va enroscando, ¿eh? Entonces realmente esto tiene un fundamento químico, ¿no? Como todos, porque hacemos magia, pero con fundamento, un fundamento químico, ¿no? Bueno, ¿cuál es el fundamento? Realmente estos polvitos mágicos que hemos añadido... Es un catalizador. Es un catalizador, ¿qué se llama? Loduro potásico, fenomenal. ¿Y qué es lo que hace este catalizador? Pues, lo que ha hecho es acelerar el proceso químico que teníamos de la ósica a la que teníamos ahí. Lo que ha hecho es acelerar, ¿no? Claro, porque eso es un proceso muy lento. Y si no, por mucho que subiéramos el proceso, esto no se produciría. Entonces, además, otra cosa muy llamativa de esta reacción es que, si veis ahí, eso es un incremento. Esa delta, ese delta, ese gran grito, eso se llama incremento de alta, incremento de entalpía. Eso no significa el calor de una reacción. En este caso, como el valor es negativo, significa que es una reacción exotérmica. Si alguien... Eso es, pulsa calor. Y entonces, si queréis tocar aquí, veréis que esto está caliente. No os vais a quemar, ¿eh? No toquéis la espuma, porque como esto, ¿eh? Lo compruebas, ¿no? Hombre, puedes tocar un poco más. Bien, ¿no? Bien, ¿no? Entonces, bueno, es una práctica bastante sejilla y muy vistosa, ¿no? ¿Os ha gustado? Pero ahora hay otra muy vistosa también, cuando tenemos mucha gente, pues, no tenemos las más vistosas. Esto es como todo. Ha sido muy comercial. Bien, pues, vamos al aludimiento del Dicane, que hay mis chicas. Esta es muy espectacular también. Voy a pedir que me mandas los vídeos al cole. Sí. Sin problemas. ¿Porque veo? No te he cogido una tarjetita. No, no, no. No me manda el mena del estillo. No me manda la info, ¿vale? Vale. Gracias. Es que nosotras tenemos... Pústate... Es que Vanessa es una atracción. Sí. Esto es un van... ¿No es precio o qué? Sí. ¿Dónde estás? Sí, sí, no. Yo me he llegado del campo. Sí, sí, pero vamos. Ya veía que me fotografiabas, digo, este es proceso. Sí. Sí, yo recaudo cosas. ¿Han extraído algún stand? No, no, no. No, no. Esta también es un poquito peligrosa, pero no ha sido tan mal de... Gracias.